Junior NBA es una plataforma dedicada precisamente a la detección de talento y empezar a formar los jugadores que el día de mañana puedan quizás representar a México en la NBA. Es un programa global y en particular este año estamos iniciando con algo distinto a lo que habíamos hecho antes. Estamos empezando a crear una liga invitacional en donde diferentes escuelas podrán participar. Es el primer año, yo sé que muchas escuelas van a querer participar en los años que vienen. Estamos preparando el formato. Téngannos un poco de paciencia porque apenas este es el inicio. Los que sí pueden estar tranquilos es que estamos creando algo de primer nivel para ustedes para que los jóvenes puedan encontrar plataformas profesionales a través de las cuales puedan jugar básquetbol de una manera organizada, entretenida, siempre respetando los valores de la NBA y de las instituciones obviamente que representan, de la mano de los entrenadores desde luego y de los padres de familia que también siempre nos apoyan. Hoy estamos eligiendo a los equipos que representarán a ciertos equipos de NBA y bueno, lo estaremos haciendo con 19 equipos de NBA. Cada uno de ellos elegirá a uno de los equipos participantes en el Junior NBA y luego pasarán a las eliminatorias el último fin de semana de septiembre, es decir, el 30 de septiembre, el primero de octubre y por ahí estaremos obviamente pasándoles y manteniéndolos al tanto con todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias por acompañarnos, estén pendientes y este es el principio de algo muy grande que estamos preparando para ustedes. Muchos lo podrán ver por nuestras redes sociales y obviamente también a través de ESPN.